Uno de los símbolos de la alianza militar entre Estados Unidos e Israel fue alcanzado por el fuego iraní. Se trata de la base aérea de Nebatim, un sitio estratégico en el árido desierto de Nehev y crucial para la defensa aérea de Israel. Se necesitaron 15 misiles para hacer ver más vulnerable que nunca el núcleo militar del sionismo. La base que alargaba poderosos F-35 y otras joyas enviadas por Washington quedó ardiendo y hasta los propios encargados de seguridad de Israel lo reconocen. Su rol en los últimos embates de Tel Aviv ha sido la causa por la cual Irán apuntó a su infraestructura y esto, dicen en Teherán, apenas está empezando. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Destruyó la madre de todas las bases sionistas. Así resonaron las palabras en los corríos de información y análisis tras un ataque devastador. La base aérea de Nebatim, un sitio estratégico en el árido desierto de Nehev y crucial para la defensa aérea de Israel, se convirtió en el blanco de una operación compleja y audaz por parte de Irán. La represalia no era un hecho aislado, sino una respuesta directa y escalofriante calculada al bombardero israelí del consulado iraní en Siria. Un ataque que había cobrado la vida de siete asesores militares iraníes. Un golpe que no podía quedar como una simple anécdota para Irán. En las primeras horas del conflicto, los cielos nocturnos se iluminaron con el brillo de las explosiones. El cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán había desplegado una formidable ofensiva compuesta por drones y misiles que cruzaron fronteras y expectativas, apuntando directamente hacia el corazón de los territorios ocupados. El objetivo, la base aérea de Nevatim, un portavoz militar israelí, en una rara admisión de vulnerabilidad confirmó el impacto del ataque. Esta mañana, declaró, se ha infligido daño significativo a una de nuestras instalaciones militares en el sur de Israel. Reportes de medios libaneses corroboraron la magnitud del ataque, revelando que al menos 15 misiles habían encontrado su destino en las instalaciones de la base, dejándola efectivamente fuera de servicio. La verdadera promesa había llamado Irán a esta misión. Y vaya que lo fue. ¿Pero qué tiene de especial la base de Nevatim? Ubicada a unos 15 kilómetros al sureste de Be'er-Seba, esta base no es solo un punto en el mapa. Representa la avanzada tecnología y militar de Israel. Alberga los más modernos casas F-35, aviones que simbolizan la punta de lanza de la capacidad ofensiva y defensiva israelí. Estos aviones, fruto de un acuerdo con Estados Unidos, son la joya de la corona de la Fuerza Aérea Israelí. El reciente modernizado aeropuerto con tres pistas de Nevatim no solo facilita el despliegue de estas máquinas de guerra, sino que también refuerza la importancia estratégica de la base, siendo sede de múltiples escuadrones como los 116 y 140 de F-35 y el 122 de inteligencia. Además de los escuadrones de F-35, Nevatim es capaz de albergar una gran variedad de otras aeronaves militares. Esto incluye aviones de transporte como el C-130 Hércules y helicópteros de múltiples roles, lo que la convierte en una base aérea multifuncional capaz de operar una amplia gama de misiones. Su ubicación en el desierto de Negev la pone en una posición estratégica para operaciones en el Medio Oriente, permitiendo a Israel proyectar su poder aéreo rápidamente en varias direcciones, ya sea hacia el norte en dirección a Siria y Líbano, hacia el este a Jordania y más allá o hacia el sur, hacia el Mar Rojo y el norte de África. Más allá de los aviones, Nevatim es un centro neurálgico para las operaciones de inteligencia y vigilancia con un hangar especial para aviones presidenciales y una amplia red de espionaje. Es esta capacidad combinada con su papel en recientes operativos militares, incluido el ataque del 1 de abril contra el consulado iraní, lo que pone a Nevatim en el radar no solo de sus aliados, sino también de aquellos que ven en Israel un enemigo formidable. La base fue originalmente construida por el ejército estadounidense en la década de 1980 y posteriormente transferida a Israel. Su desarrollo y expansión han sido significativos, reflejando el crecimiento de las capacidades militares israelíes a lo largo de las décadas. La ofensiva iraní sobre Nevatim no fue solo un acto de represalia, fue una demostración de capacidad y alcance. Fuentes palestinas distribuyeron imágenes impactantes de los misiles en el momento justo antes de impactar la base. Una visión que sin duda cambiaría la dinámica y la percepción de seguridad en la región. Con cada explosión no solo se derrumbaban estructuras físicas, sino también la supuesta invulnerabilidad de uno de los pilares de la defensa israelí. Este ataque marca un punto de inflexión en el prolongado conflicto entre Irán e Israel, subrayando no solo la volatilidad de la situación, sino también el complejo entramado de estrategias militares y políticas en juego. Con la base de Nevatim dañada, las repercusiones se extenderían más allá de los escombros y las cenizas, interrogando la estabilidad de un equilibrio ya de por sí frágil en el Medio Oriente. Pero desde luego Irán ha hecho esta aclaración. Nuestros objetivos no fueron ni serán civiles. ¿Una lección para Netanyahu? Tras la tempestad nocturna de fuego y acero, una calma cargada de tensión se extendía sobre el Medio Oriente. Irán, después de haber lanzado un ataque sin precedentes contra objetivos militares israelíes, declaraba que se consideraba vengada por la destrucción de su consulado en Damasco. El caso puede considerarse cerrado, proclamaba la misión iranía ante la ONU, apenas tres horas después del primer ataque directo que la República Islámica había realizado desde su propio territorio hacia Israel. Este mensaje no solo sellaba un capítulo de retaliación, sino que también marcaba un momento de espera cargado de posibles futuras confrontaciones. El presidente iraní Ebrahim Raisi, con una voz firme y meditada, advertía sobre las repercusiones de cualquier acción imprudente por parte de Israel y sus aliados. Responderemos con más fuerza, aseguraba, dejando en claro que la escalada militar podría intensificarse si se rompía el precario silencio que ahora colgaba en el aire. A su vez, el general Mohamed Bahéli, cabeza de las Fuerzas Armadas iraníes, se regocijaba en la eficacia de la ofensiva que había deshabilitado un centro de inteligencia y la base aérea de Nevatim. Los más de 200 drones y misiles lanzados, aseguraba, habían cumplido con su objetivo sin apuntar hacia centros urbanos o económicos en un esfuerzo por enfocar el castigo estrictamente en las capacidades militares de Israel. Por su parte, Israel intentaba demostrarle al mundo que lo que hizo Irán no fue casi nada. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, informaba que el sistema de defensa de Israel había logrado un logro estratégico muy significativo, interceptando el 99% de las amenazas lanzadas. De los aproximadamente 170 drones y más de 120 misiles balísticos que Irán afirmaba haber enviado, ninguno había logrado penetrar el territorio israelí con éxito, gracias a una combinación de tecnología avanzada y tácticas de defensa coordinadas. Al menos esto es lo que dice el ente sionista. Sin embargo, el desquite de Irán no dejaba de cobrar sus víctimas. La base de Nevatín, reconocen en Tel Aviv, había sido golpeada. El impacto de un misil balístico había causado daños. No obstante, el sionismo intentó minimizar los efectos. Según Hagari, aunque Irán había buscado un golpe incapacitante, el resultado fue menos devastador de lo que Tel Aviv temía inicialmente. Este fallo relativo inyectaba un nuevo vigor en la retórica israelí, que empezaba a evaluar sus próximos pasos en este ajedrez de poder regional. A medida que las declaraciones se sucedían y las posturas se endurecían, la comunidad internacional observaba con creciente alarma. La promesa iraní de una represalia más dura ante cualquier nueva provocación colocaba a todos los actores en un filo muy fin. Una línea que nadie deseaba cruzar, pero que todos sabían podría ser inevitable. En este juego de voluntades y capacidades, tanto Irán como Israel demostraban no solo sus fuerzas, sino también las profundidades de sus estrategias en un mundo donde la guerra y la política se entrelazan inexorablemente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande